Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor YouTube, ¿qué tal? Bien, en este video del día de hoy, les voy a enseñar como hacer colmillos en Photoshop Colmillos, ¿vale? para cualquiera de sus presentaciones En esta ocasión lo voy a hacer con imágenes de dientes, para que nos demos una idea Bien, voy a minimizar esto, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a meter a Google Y le vamos a poner, por ejemplo, aquí le vamos a poner, vamos a ponerle dientes Ok, solamente vamos a descargar una imagen, para que quede en claro, ¿vale? Bien, voy a descargar esta de aquí, voy a darle en guardar En el escritorio, sí Bien, voy a minimizar ahí Bien, vamos a abrir el archivo Y vamos a dar ahí, pues un clic, ¿no? Bien, ya tenemos aquí el archivo Vámonos al zoom Y le vamos a dar uno ¿Qué les parece? Dos, ¿vale? Para que no se pixelee tanto la imagen Bien A este fondo le vamos a hacer una copia Vamos a presionar las teclas CTRL más J Y tenemos una copia, aquí en una copia Vamos a irnos a este iconito de aquí Este, este donde tengo el puntero Que dice editor de máscara rápida Se activa con la trecla Q ¿Vale? Podemos hacer el recorte con la pluma O podemos hacer el recorte con el pincel de modo historia ¿Ok? Pero vamos a facilitarnos todo Haciéndolo con el... Con la máscara rápida ¿Ok? Ven que al presionarlo yo Se pone como en rojito Vamos a tomar un pincel Un pincel difuminado Al 7 Y con una dureza al 0 ¿Vale? Y bueno Vamos a colocarnos por aquí Y vamos a pintar Todo el diente Lo vamos a marcar todo, 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 todo Le vamos a dar varios clics ahí Para que Se ponga bien marcado ¿Vale? Bien Ya lo tendríamos ahí Ya una vez marcado el diente Vamos a quitar La... La máscara Y ven que se me hace una selección Pero yo nada más quiero el diente Porque se me ha formado también Todo el recuadro de la imagen Entonces vamos a selección Nos vamos a invertir Y ahí estaría Ahora Siguiente aquí Le daríamos Control Presionamos la tecla Control Más la tecla T Para que nos haga Una transformación libre Seguido Colocamos el mouse sobre el diente Damos clic derecho Le damos en deformar Nos aparece la malla Para deformar Vamos a colocarnos sobre El segundo punto De aquí Y bajamos Hasta abajo Esta de igual manera También la bajo Un poco ¿Vale? Ahí estaría Voy a dar En el check Y listo Aquí tendría yo El primer colmillo El primer colmillo ¿Vale? Vamos a formular El segundo Sobre la misma Capa 1 ¿Vale? Le vamos a dar Control J Y formamos Una copia Sobre la capa 1 Y hacemos Y hacemos El mismo procedimiento Anterior Que vendría siendo Activar El modo De la máscara Rápido Tomamos el pincel Y dibujamos El diente Si pueden Marcarlo Varias veces Para que les quede bien Bien Hacemos el mismo procedimiento Desactivamos La máscara Vamos a selección Damos en Invertir Volvemos a presionar La tecla Control Más T Posicionamos El ratón Sobre el dientito Damos clic derecho Le damos Deformar Bajamos La malla Más o menos Por ahí Un poquito más Para que se vea Más o menos Pues filo Damos en el check Y listo Ahí tendríamos Nuestros colmillos Vale Vamos a hacer Un zoom Hacia atrás Y bueno Y bueno Así es como Nos quedaría Nuestra imagen Ven que la imagen Pues si se ve real Aunque ustedes Tienen que ajustar Bien la malla Para que no les quede Pues el diente chueco Porque aquí Como que se me ve Un poco chuequillo Por ahí Vale Y eso sería todo Vale Así que Es una forma rápida De como crear Pues colmillos Para sus presentaciones De Halloween O sus proyectos O lo que quieran Así que chicos Pues eso es todo No olviden Suscribirse al canal Yo soy El señor youtube Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima